Mire, el auto de apertura a juicio dice no es apelable, pero también tiene una situación que establece el auto de apertura a juicio y es que es apelable solamente cuando al imputado o a los imputados en este caso le han violado derechos establecidos en la Constitución de la República y que puedan ser demostrados. Eso es lo que ha sucedido en la apelación del auto de apertura a juicio, que los abogados de la defensa técnica de Marlon Martínez y su madre han establecido que a lo mismo le han violado todos sus derechos fundamentales en términos de ese auto de apertura a juicio. Y como es un recurso que la ley lo prevé, que solamente sobre esos fundamentos se puede conocer un recurso de apelación con respecto a un auto de apertura a juicio, entendemos que la Corte lo va a conocer, pero también, siendo objetivo, entendemos que la Corte va a rechazar porque ahí no hay violaciones a derechos constitucionales. Hay apreciaciones propias, inclusive nuestra, de exceso de garantía y de extralimitación en términos de las actuaciones procesales llevadas a cabo por la juez, porque entendíamos que nunca jamás en esa acusación se demuestra que la madre de Marlon Martínez podría ser cómplice del crimen cometido contra Emily Peguero, por lo que la calificación jurídica, seguimos manifestando, es errónea en términos de interpretación con respecto a Marlon Martínez. Es lo único que nosotros, dentro de la sana crítica, podemos hacer a ese auto de apertura a juicio. Por demás, los abogados de la defensa técnica entienden que hay violaciones a derechos fundamentales y constitucionales en ese auto de apertura a juicio, y ellos han recurrido, como manda la ley, para que la Corte examine esa decisión. En principio, la normativa procesal penal establece de forma expresa que el auto de apertura a juicio no es recurrible. No es recurrible. Por una razón muy lógica, y es que como el auto de apertura a juicio le da la oportunidad al que fue enviado a juicio, podrá plantear todo lo que entienda durante el juicio. Sin embargo, como tú, como la población no conoce, hay aspectos jurisprudenciales que tienen el peso, como establece el numeral 1, o artículo 1 del Código Procesal Penal, de una decisión legal o de una ley. Y la Suprema Corte de Justicia, en múltiples ocasiones, ha establecido que cuando se violen derechos fundamentales y ha admitido algunos recursos de apelación al auto de apertura a juicio, cuando se han violado derechos fundamentales. Léase. La apelación al auto de apertura a juicio, en principio, está prohibido de forma expresa por la ley. Y excepcionalmente, está permitido en los casos que la jurisprudencia, léase. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que es permitido. No son en todos los casos, sino en casos excepcionales. Dicho eso de puesto, te puedo decir que en la práctica jurídica de nuestra oficina, la experiencia de las apelaciones de auto de apertura a juicio es muy mínima. Son casos muy excepcionales, donde se pueden configurar, o perdón, configurar de forma muy clara. La violación por parte del que conoce la audiencia preliminar, de un derecho fundamental de uno de los imputados en el caso de la especie. Sobre si este auto podrá tener, o este recurso podrá tener eficacia, va a depender mucho de lo que alegue el recurrente. Pero te adelanto que la experiencia, la práctica es que en la mayoría de estos recursos, muchos de ellos son retardatarios. Buscan prolongar el proceso, buscan retardar el proceso por estrategia que muchas veces entiende. No estoy diciendo que sea el caso del recurrente, porque tampoco puedo lastimar su dignidad. Sí te puedo asegurar que son muchos los casos en que este recurso no opera, porque ha sido colocado como un elemento o una acción excepcional por parte de la Suprema Corte de Justicia. Reitero, la ley no permite el recurso de apelación. La jurisprudencia se ha establecido algunos casos donde se puede recurrir el auto de apertura a juicio cuando se invoca derechos fundamentales.